Bueno bien gente, ya en el tramo final acá entre cruces, como verán el choricito, a ver si ve algo acá Ya casi que no queda, ya lo termino, Antonella ya terminó, subió todo así, va bien Antonella tomando agua Ya terminé Ya terminé, bien Decirles a todos, la gente del Nuevo Cine Uruguayo, los invitados, todos, todos, todos Sepan que tenemos contratada a una fotógrafa Que va a ser como un paparazzi, va a seguir a todos Por así, y va a sacar fotografías Y también tenemos a alguien que va a filmar al estilo paparazzi Que va a tomar imágenes de todos lados, a todos Los va a estar filmando, capturando esas imágenes especiales Además obviamente cuento con la ayuda de Daniel Mesa, Juan Chirif, los compañeros Para filmar lo que son las cámaras principales del evento Que van a estar así con trípode en la mayoría de los casos Haciendo la captura de la transmisión de todo el evento de la fiesta número 27 Dijésima séptima entrega de premio gigante de Nuevo Cine Uruguayo Independientes avanzando Y cuarto aniversario del canal Nuevo Cine Uruguayo Quería informarles eso Que es una muy buena noticia Que se agrega también a el custodio de automóviles de los invitados Bueno, desde Tres Cruces Metí dedo, metí dedo como siempre El penúltimo video de hoy Gracias 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 Gracias